Aquí tenemos un Zorcom PBX que también hace operación MCO. Dentro del PBX tenemos una tarjeta de video. Dentro del PBX tenemos una tarjeta para videoconferencia que lo que permite es el manejo de todos los componentes de una videoconferencia. Aquí tenemos cuatro tipos de teléfono de hardware y también un teléfono de software. Aquí tenemos cuatro teléfonos Zip y en el laptop un video Zip Phone. Ahora voy a hacer una conferencia multiparty. Cada teléfono va a dialar en el MCU y recibirá la videoconferencia multiparty. A través de la MCU vamos a iniciar una videoconferencia con múltiples participantes. Primero ingresamos el número de la conferencia que es programada para hacer la número 500. Luego también he dialado el número de conferencia, que era 100, y el código de PIN, que era 111. Esta conferencia fue configurada para ser una conferencia sin un líder, para que todos puedan participar sin tener un líder. Tenemos el número de sala de conferencia que está programada aquí para hacer la 100. Luego ingresamos el número de clave, que en este caso era la 111. En esta conferencia en particular no hay un líder. Como pueden ver, ya tenemos dos teléfonos conectados a la conferencia. Así que vemos uno, y vemos el segundo. Y también tendremos participantes adicionales que se juntan, y el templado va a cambiar de acuerdo. En este momento tenemos ya dos participantes, como pueden ver. Vamos a incluir un tercero, y a medida que vayamos incluyendo más participantes, el templado en la pantalla de los videotelefonos va a ir cambiando. Ahí por ejemplo vemos que ha cambiado algo. Ya tenemos tres participantes. Vamos a agregar un cuarto. Y ahora voy a operar. Y a continuación vamos a ejecutar, vamos a iniciar el softphone. Gracias. 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 Tenemos cinco participantes en la conferencia. Tienes cinco participantes en la conferencia, con las que podemos ver uno a uno en la pantalla del teléfono. La aplicación para la conferencia tiene también su propia aplicación de GUI, lo estamos viendo en este momento. Estamos entrando al GUI como administrador en este momento. Con el GUI puedo configurar la cantidad de conferencias, con un líder o sin un líder, los números de conferencias y todos los otros parámetros. Ahora voy a ver el sumario de la conferencia. Desde el GUI podemos ver y controlar el número de conferencias, el tipo de conferencias con líder, sin líder y otras características adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos que la conferencia número 100 tiene 5 participantes. En este momento vemos en la pantalla del GUI que tenemos la conferencia número 100 y el número de participantes que es 5. Todos los parámetros se pueden manejar a través del GUI. Todos los parámetros se pueden manejar a través del GUI. Eso es. Y eso es. Lo que quiero agregar es que, como han podido ver también, podemos utilizar diferentes teléfonos o diferentes equipos. No solamente un equipo propietario, sino que aquí tenemos dos marcas distintas de teléfonos, de videoteléfonos, tenemos un softphone. Podríamos incluir otros tipos también de videoteléfonos. Digamos que es una de las ventajas y una de las fortalezas de este sistema, que es abierto e interoperable. Gracias. Gracias, Abby. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.